Quien también ya se encuentra dentro del penal para enfrentar un proceso y sin la posibilidad de salir mientras este se lleva a cabo, es un hombre que intentó asesinar a su mujer, esto en el ejido de San Juan de la Vaquería. ¿Cómo intentó matarla? Prendiéndole fuego a su casa con ella adentro. Un hombre acusado de intentar asesinar a su esposa y a sus tres hijos en el ejido San Juan de la Vaquería fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa y se le dictó prisión preventiva, por lo que se encuentra recluido en el Cerezo Baronil. La noche del pasado 18 de enero, bajo los influjos del alcohol, el sujeto de nombre Ambrosio, de 45 años de edad, llegó a su vivienda haciendo destrozos, lo que ocasionó que su esposa y suegro salieran a ver lo que sucedía. La afectada relató a las autoridades que al salir notó el estado de ebriedad de su esposo, quien comenzó a agredirlos física y verbalmente, por lo que decidieron resguardarse en la vivienda, pues ya tenían antecedentes de violencia que los hacían temer por su integridad. Mientras Denise trataba de calmar a sus pequeños hijos de la crisis nerviosa que presentaban, escuchó como su esposo atrancó la puerta y comenzó a amenazarlos con quemar la vivienda para que murieran calcinados. Ambrosio quebró una de las ventanas de la casa y lanzó fuego sobre un montón de ropa, lo que ocasionó que las llamas se extendieran rápidamente, alertando a Denise, quien junto con su padre y sus tres hijos trataron de salir de la casa. Sin embargo, la puerta estaba atrancada. Temiendo por su vida, Denise dio aviso a uno de sus tíos que habita cerca, el cual de inmediato llegó y rompió la puerta principal, logrando rescatarlos del infierno. Mientras que Ambrosio se reía por lo sucedido. Sin dudarlo, Denise interpuso la denuncia correspondiente y el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer armó la carpeta de inmediato y solicitó una orden de captura en contra del señalado, misma que fue cumplimentada casi de inmediato para ser presentado ante la justicia. El juez encargado del caso decidió vincularlo a proceso y le dictó prisión preventiva durante el proceso judicial, dado que el sujeto amenazó con evadir la justicia y buscarla, para asesinarla. Para Telezócalo, Daniel Revilla.